¿Cómo te sentiste al finalizar todos tus combates? Ganas de llorar. Emociones, hacer mi primera live. Y también, pues, uno siempre aspira más. Así que me quedo con las ganas para los próximos años. Te pregunto, ¿cuáles son tus metas para el próximo semestre? Para el próximo semestre deportivo, definitivamente, seguir trabajando para el próximo año, poder obtener el oro. ¿Y qué le puedes decir a tus fanaticas a tu idea que está ahí en la Católica? Que los amo y gracias por apoyarme tanto. Gané oro. Es una sensación muy, muy buena, porque se siente que tus esfuerzos han sido repagados de todas las maneras. Todo el sacrificio, el entrenamiento, el sudor compartido con los compañeros, todo ha sido repagado. Y es una sensación espectacular. ¿Eres en tu primer lugar? Este es mi primer año, sí. Mi gana de plata. Llegamos a la final, sí. Mejoramos del año pasado, que hoy en día había ganado bronce. Y esta vez, pues, mejoramos, pero seguimos para arriba, seguimos mejorando. Me siento un sacrificio con el trabajo que se hizo. Bueno, apliqué el verso bíblico, que una vez me senté en la cama, ¿verdad?, a estudiar. Y es Isaías 6, 8. Y es, después, oí la voz del Señor que me dijo a quién enviaré y quién irá por nosotros. Pues yo le dije al Señor que me envíe a mí, que estoy aquí. Estamos felices, estamos contentos. Estamos tristes también porque se acaba una época, ya yo no hago más judo, me voy a pasar a doctorado ahora. Pero, este, contentos de que ganamos ese campeonato y el primer lugar. Bien contentos. Yo creo que hay que darle las gracias mucho también a la Católica por la oportunidad que le dieron a Francisco. Francisco lo aprovechó al 100. Yo sé que ya estaba bien nervioso, pero yo creo que esto ha sido donde mejor se concentraron, donde el trabajo fue 100% y, pues, se dieron los resultados. En verdad, yo estoy bien extasiado, en verdad, que sí me lo esperaba porque, en verdad, el entrenamiento fue bastante hard y, en verdad, fue mucho sacrificio y yo estudio ciencias, so, no es fácil. Pero, oye, valió la pena el sacrificio y, en verdad, estoy... Me siento súper agradecido y agradecido con el equipo y agradecido con el coach mismo que me da la oportunidad de poder ser parte de una familia, porque, en verdad, nosotros somos más que un equipo, somos una familia y eso. Se siente hermoso, gratificante, es una de las cosas más grandes que he hecho en mi vida y que haber campeón en el back-to-back dos veces es uno de los mejores sentimientos que he tenido a mi corto plazo de vida. Te pregunto, ¿a quién le dedicas este sacrificio que hiciste durante todo el semestre? Pues, primeramente, a Dios, que sin Él no soy nadie, después a mi familia y tercero es para mi hermano también. Greg, dime qué se siente tener cuatro años consecutivos y ser tu última live. Bueno, pues, se siente sumamente gratificante dedicarle cada una de estas victorias a Papito Dios. Fueron cuatro años, cuatro campeonatos, pero más que eso fueron cuatro años de sacrificio, de labor, de sudor y que más que nadie compartiera estas últimas dos con mi hermano fue la mejor experiencia que he tenido en mi vida. Primeramente, ¿a quién le dedicas ese bebé que está aquí? Ese bebé se lo dedico a Papito Dios. A Él le damos toda la gloria y la honra. Y, por último, tus metas como atleta y como estudiante, ¿cuáles son? Pues, yo engancho los guantes ya como el deporte, se acabó, esto fue mucho sacrificio, mucha labor. Se acabó mi vida ya como atleta, creo que me retiro feliz y contento. Y con el estudio, quiero terminar la maestría en la católica como trabajo hacia el clínico y ver qué nos depara el futuro. Pero todo en las manos de Papito Dios. ¡Bum! Reportando para los pioneros. ¡Bum!